¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! No es tan grande tampoco, pero esperemos que se pueda liberar. Me lo voy a meter a los aracatos, me lo voy a meter a los aracatos. Esta si podemos liberarla, han visto como ha picado con una recogida muy lenta, vamos a liberar esta criatura del señor, por favor mandanos a una bestia entre las bestias, me ha princhado su espina dorsal en mi muslito. Gracias. ¡Ana poleste! ¡Miercoles! ¡Ana poleste! ¡Ana poleste! ¡Un jurel! ¡Miercoles! ¡Ya voy a para mi cena! ¡Ale chicos! ¡Miercoles! 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 ¡Ale, Gomu! Amigos, el barro se está recontra sacando La recontra Habla Estas manos Está dentro del sargazo, pero dame la línea Uy, chasurro Uy, coche Uy, qué frío Mira tú, broma Uy, chasurro Uy, chasurro Uy, chasurro Amigos, estoy cambiando de punto porque allá donde he estado me estaba bañando completamente Así que vamos a anotar de este punto Aquí hay más probabilidad de traba Pero no queda otra, amigos, porque hay que proteger un poco la integridad Está haciendo repunte de llena, por eso está medio brusca ¿Saben por qué las lulis son asesinas en estos escenarios, amigos? Porque son señuelos pesaditos que llegan bien lejos y tienen un nado errático Una cuchara, por ejemplo, saldría rápido a flote Un vinilo, por ejemplo, llegaría muy cerca Un mino, por ejemplo, saldría más rápido a la superficie porque estamos lanzando en una parte un poco alta Entonces por eso necesitamos este tipo de señuelos Los jeeps también son efectivos 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 Y nos vamos a enseñar pan con queso Con queso Por fin Próximo. ¡Gracias! 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 He cambiado de carrete al Jaguar 4000 de Surinoya porque nos ha mojado tanto en la mañana que el Lomas 3.0 Lo he sentido sufriendo un poquito, así es que... ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Ya está! ¡Gordo! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más allá porque hasta acá levanta la ola! ¡Gracias! 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 en el lanzamiento que era mucho más llor oye, puede ser que la ruta bueno, bueno, ha tocado bueno, ha tocado bueno, amigos, así culmina el video el día de hoy, el campeón Eddie nos ganó con las corvinas y los lenguados que sacó felicitaciones gracias, Heller aquí hemos pescado bien hoy día algún saludo, saludo para todos los pescadores todos para todos, amigos estamos divertidos un día nada más yo me quedo para pescar en solitario el día de mañana así que nos vemos el día de mañana ya saben, compartan, comenten y suscriban nos vemos en el siguiente video chao, chao chao, amigos gracias por comer chao, chao, chao ¡ay, se mía! mi desayuno mi desayuno ¿a vista fermenta ahí? ¿cuál señuelo vas a colocar? está poniendo tu guante ahí está ¡ay, ya! ¡ay, ya! ¡ay, ya! ¡ay, ya! ¡ay, ya! ¡ay, ya! mi desayuno ¡ay, ya! ¡ay, ya! ¡fuera! ¡ay, ya! la corruina está ahí hay que aprovecharlo que nos vayan ¡ay, ya! ¡ay, ya! ¡ay, ya! ¡ay, ya! ¡ay, ya! ¡ay, caroncillo! ahí está Reinaldo, amigos ¡con su captura! ¡esto es increíble! ¡insólito! ¡inaudito! ahorita voy a explicar qué ha pasado, amigos